A mí le digo a Saúl, mi credencial no es, aleluya, que diga, en mi credencial me todo no dice que yo peleo con calma pobreza, aleluya, yo quiero decirle Saúl, que mis credenciales dicen claramente que cuando se despertaba el oso, yo peleaba con el oso, cuando se despertaba el león y trataba de robarme mis ovejas, yo lo corría y lo mataba, el entrenamiento que tenía aquel muchachito a los 16 años que Dios lo llamó, yo no sé, aleluya, cuántos jóvenes aquí saben que David era un jovencito cuando Dios lo llamó, 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 cuando Dios le dijo vamos a ser rey, vamos a encontrar la gracia de Dios, a la buena vida que va, cuando se hace despedido, ofreciéndose, pero Dios se cogió a este muchacho, ¿para qué? Para adiestrarlo. Y yo quiero hablar un poco del adiestramiento. Ramón dice, es una de las características del hombre o de una mujer guerrera, dice que el adiestrado es una persona enseñado, es una persona intuido, una persona guiado, una persona encaminado, una persona formado y preparado. La Biblia dice, el salmista, porque recuerden que el salmista Dios lo entregó, Dios le dio un training.